Gordo, buenos días, Godito, papá, buen día, papá, Odis, buenos días, digo, buenos días, papá, la carita de sueño, está bien. Buenos días, papá, buenos días, Dios mío, buenos días, ya me levanté, ya ni siquiera están buenos días porque ya van a ser como 12 de la mañana, he estado haciendo tarea, la verdad que iba a grabar, pero no grabé el último, ¿por qué? Porque el acné me ha vuelto, la verdad que ya estoy completamente segura que es lo que me provoca el acné y lo que me provoca el acné lamentablemente es el pumpkin spice, así que bueno, ayer tomé pumpkin spice después de cuánto, casi una semana y tanto, dos y volví con el acné, así que ya sé qué es, así que bueno, ya no puedo hacer nada, ya me eché mi crema de pixi y todo, así que imagino que lo va a curar hasta la noche, pero está, está en su momento más difícil, por decirlo así. Voy a cocinar rápidamente desde irme a la universidad, yo tengo clases en la tarde recién, así que bueno, voy a cocinar, voy a mostrarles que cocino y ya les mostraré lo que es el día. Bueno, ayer, como les digo, sencilla, así que les voy a mostrar ahorita rápidamente los ingredientes, ya me amarré el cabello porque estaba terrible, este, la pasta que le compré ese día en Whole Foods, ya lo vieron en un video y si no, bueno, los vlogs más anteriores van a estar, los vlogs más anteriores van a estar acá abajo. La pasta, esas son las salchichas que voy a utilizar, voy a utilizar queso fresco porque no tengo otro queso, pero si ustedes quieren que eso sea vegano, tranquilamente pueden ponerle lo que es este, queso vegano, consigues en Whole Foods, en donde sea, yo le voy a poner este estilo mexicano. Voy a ponerle también el, que es como en, ya cortado, pero yo no tengo, tengo, lo único queso que tengo es este, sal, ajos, el pesto que va a ser, este ya tiene, en sí ya tiene lo que es un poco de ajo, tiene queso, o sea, ya está como más condimentado, tiene esta basil, no me acuerdo como se dice basil, y black paper, por eso no le eché muchas cosas, o sea, lo primero que voy a hacer es poner la pasta a que cocine y de ahí empiezo a cortar todo y a arreglar. Bueno, ahora sí voy a empezar, ya tengo los videos, este, 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 pero yo voy a empezar, enfriándose, ya los enfrié por completo voy a poner lo que es la yo lo hago en olla, no es más fácil menos sucio, si deseas lo puedes hacer en la sartén, pero a mi me gusta más hacerlo en olla, ponlo en el fuego más bajito que tengas porque la verdad que si no se te puede quemar la pasta ya que no hay mucho aceite ni nada yo le echo siempre unas gotitas de aceite de oliva gotita o gotito así nada más y de ahí bueno tengo acá lo que es el pesto, voy a echarle primero la sal, siempre tengo de primero la masa, hacerla con sal, con todo poquito de black pepper garlic ya no le echo, le iba a echar garlic pero creo que ya no porque ya tiene, entonces ahora si le echo lo que es la pasta le van a echar así, ahora si ustedes desean pueden freír lo que es el chorizo o bueno esta cosa solo, yo no lo hago, yo ya lo zancocho con todo y esto listo cuando ya está como más o menos tomando le echas lo que son las cucharitas del vacil es sumamente rápido la verdad que totalmente esto mezclar yo he hecho para esta cantidad dos cucharitas mezclalo un poco porque a veces el aceite se mezcla, se hace adelante he hecho una y dos creo que le falta un poquitito más no mucho échale si deseas un poco más de cantidad si ves que tiene menos pero no eches en cantidades extremas porque también ya cuando le eches mucho y ya no lo vas a poder cambiar preferible es que aumentes y aumentes a que eches todo en un solo golpe y ya cuando tiene mucha cantidad ya no puedes hacer nada más y lo vas a mezclar claro este chorizo como ya tiene condimentos o bueno jodó este ya no le he hecho tanto condimento ni nada entonces también le ayuda al pesto a saber mejor porque ya en sí ya están condimentados entonces no solamente no eso va a ser todo lo que es solamente de este pesto esto como se ve la pasta se ve muy buena la verdad que eso sí el fideo como que se me deshizo pero huele increíble siempre como con un plato de ensalada bueno ahora sí voy a decirles que tal sabe la verdad que huele exquisito y la pasta sí se deshizo un poco pero bueno está rico está rico pero definitivamente esta pasta sabe diferente a la regular es más no quiero decir dura sino es más tiesa por decirlo así creo que esté crudo porque la herví bien y todo así que lo más seguro es que esa es la consistencia no me desagrada pero tiene una consistencia diferente bueno rápidamente les voy a mostrar lo que voy a llevar es este vestido de love es talla small de referencia la verdad que corre un poco grande así que no les recomiendo irse tallas muy no subirse una talla o dos para que le quede holgado no yo creo que su talla le va a quedar muy bien y abajo estoy yendo con mis zapatos de aldo lo que son waterproof la verdad que me gustaron bastante no llevo nada pero la verdad que el cuello y todo ya me parece que se ve muy bien y además con mi cabello y todo ya no necesito aretes por eso solamente estoy así pero bueno la verdad que este vestido me encanta y la verdad que lo estoy utilizando pues este es lo que es la segunda vez que me lo pongo pero bueno voy a este y ahora si voy a la universidad estoy recontra tarde son como la una y media y tengo mi clase empieza a las dos o sea les digo cuan tarde estoy pero bueno me voy al menos llegaré unos cinco minutos a mi clase y bueno voy a tratar de avanzar todo lo que tengo que avanzar en la universidad y ya les estaré hablando después de salir de la universidad así que bueno nos vemos nunca cerré el video en la tarde mostré solamente cuando estaba regresando y fue lo último que ustedes van a ver así que bueno en este momento les digo espero que les esté gustando los vlogmas estoy con bastante tarea bastantes cosas por mis finales de la universidad intentando ponerme al día de lo que es filmar ponerme al día de lo que es editar pero bueno espero que les guste y si les está gustando déjenme en la cajita de descripción un me gusta muy grande y no se olviden de suscribir además este si quieren como siempre les menciono y les voy a mencionar ahorita si tienen algunas ideas de videos que quieran ver y todo déjenme en la cajita de descripción para poder hacerlos ya que estoy armando lo que voy a ir a filmar en estos días así que bueno ahora si me despido y espero que vean el próximo vlogmas que está muy bueno porque es justamente en Walmart y no se olviden de suscribirse 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 Gracias.